Aquí comienza, tómatelo menos en serio, el bar de Jameson en Europa FM, un programa que empezó como una broma, con todos vosotros, Chena. Muchas gracias, muchas gracias y muy buenas noches a todos y bienvenidos desde el Liceo de Barcelona, cómo es esto de maravilloso. Estamos en la primera entrega de los premios ¡Tómatelo menos en serio! ¿Estás nervioso, Aventura? By Jameson, no olvidemos. By Jameson, by Jameson. ¿Cómo estás? Estoy bastante nervioso. ¿Cómo respiras este ambiente de premios? Bastante nervioso, porque ¿sabes lo que cuesta alquilar el Teatro del Liceo? Hombre, nos ha costado una pasta, para nuestro último programa, que menos que salen el Liceo de Barcelona, para esta gran entrega, esta gran gala. Primera gala, no será la última. No será la última, Laura, y si queréis procedemos con el primer... Por favor, no perdamos más tiempo. Ganador de la noche. Nervios, hay nervios. Va. Y el ganador del premio al mejor meme del año es... ¡Dios mío! ¡David Bisbal! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Increíble. ¿Ha venido a recogerlo? ¡Qué falsidad! Que no. Ah, no ha venido. No ha venido, no ha podido venir. Bueno, es que tiene muchas máquinas que arreglar y no... Bueno, vamos al segundo premio que tenemos aquí. El ganador del premio al mejor hilo del año es... ¡Pedro Torrijos! ¡Es que Pedro va, tío! Un saludo para Peter, ¿eh? ¡Pedro va! ¡Guau, Pedro! ¡Siguiente! Sí, sí. El ganador del premio al mejor tuitero del año es... ¡Qué nervios, tío! ¡Fua, fua, fua! ¡Oh! ¡Bar de Pueblo! ¡Bueno! ¡No me lo esperaba! ¡Increíble! ¡Ese aplauso! ¡Mira el Liceo! ¡Cómo reviente el Liceo de aplausos! ¡Es increíble! Es que es que me aturdo. Me aturdo, me aturdo. Me aturdo. Aturdo es una palabra preciosa. Me aturdo. Pero igual para utilizar en una gala de premios... Me aturdo. Vale. Venga. Y el ganador del premio al mejor cómico del año es... Es que para mí el serías tú, ¿eh? Ya, pero... Pero... ¡Marieta Paubele! ¡Oh, Bela! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena de verdad! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Va, allá. ¿Quieres que lo demos juntos? Venga. Va. Ya, o sea, yo empiezo y tú terminas. Va, di. El ganador del premio... Al mejor community manager del año es... Joder, ¿qué nombre? A la de tres. Ah. Una. Dos y tres. ¡Huera! Bueno. Enhorabuena de todo corazón a todos los ganadores. De verdad, ha sido muy reñido. Muy reñido. Pero ¿qué invento es este? Buenas noches. Mario Vaquerizo. El liceo francés, el liceo catalán. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Mario Vaquerizo con nosotros en esta gala. Por favor, es un sueño. Yo he tenido que ocupar este escenario y yo no creo en la ocupación. Sí. Porque todos los premios que habéis dado al mejor meme, al mejor cómico, a la mejor community manager y al mejor actor me lo teníais que haber dado a mí. Hombre, por favor. Polifacético donde los haya. Mario Vaquerizo está hoy con nosotros. ¿Qué lo quiero yo? Alvito Ventus. Está Mario aquí, pero has venido el representante de alguien. He venido el representante del sentido común. Ha venido el representante de que no eres nadie si no está en este programa tan maravilloso. Y sobre todo acompañado de una gran estrella que aparte de estrella es amiga. Muchas gracias. No, yo no te lo digo. Se lo digo a mi amiga Dorita. Es que nos llamamos, ella se llama, nos llamamos Dorita. Dorita. ¿Y tú Dorito? No, yo Dorita también. Ah, vale. Sí, porque yo soy muy despistado. Soy muy femenino, soy una mariquita inquieta. Y muy despistada. Sí, estamos despistadas. ¿Sabes qué? Vamos a ir a tu sitio más natural, a la barra. Yo no quiero la naturalidad. Ah, sí, sí. Sí, la barra. Buenas noches, viva los premios. Ponte ahí y yo aquí. Ala, ya lo tenemos. Mira qué bien. Tenía muchas ganas de estar aquí, niña. ¿Tú sabes qué es nuestro último programa? Que cuando me dijeron que venías, yo ya flipé en colores. Perdón a mí, que mira. No, lo que quieras, aquí es tu casa. Qué mejor invitado para el último programa, ¿eh? Es ideal, primero porque es mi amigo, para empezar, ya para empezar. Luego ya encima, que sacas el disco con las Nancys. Sí, orquesta Nancy. Que estáis on fire. No, lo siguiente, que vamos a hablar del trabajo ese que cuesta mucho hacer un trabajo, que la gente lo vamos a promocionar. No, 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 no. Es mucho curro, mucho curro. Y luego, que nosotros aquí, que somos así de glamurosos, hemos dicho, en una gala, ¿quién falta? Mario Vaquerizo. ¿Cuál es la gala más glam que ha sido? La gala más glam, a ver, te podría decir que a lo mejor es cualquier concierto de Nancys. Pero si vamos a lo que es el glamour, bien entendido y demás, yo creo que la gala más glam en la que he estado fue el baile de la rosa, cuando actuamos las Nancys rubias en Mónaco. Hostia, yo lo sabía. Y entonces ver a Carolina de Mónaco bailar las canciones de las Nancys. ¡Muero de amor! Pues eso era un momento como haberte muerto de estar en el paraíso. Que es la hija de Grace Kelly. Hombre, claro, desde luego. Es que a nosotros nos encanta. Y la hermana de Estefanía. Y la mujer de Néstor Hanover. ¿Qué cantaba Estefanía? ¿Tú te acuerdas que Estefanía sacó un disco también? Sí, estaba producido... Huracán o volcán o algo así. Y estaba producido, yo creo, si no me equivoco, por Los Pechos Boys, en el año 86. Y ella salía con un modelo como un bañador. Sí, le quedaba muy mojado. Y así como muy mojada, ella y demás. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí en esa gala? No. Claro, como era imagen, porque todo esto vino gracias a Pedro Almodóvar, que me dice un día por la noche, Mario, tenemos que ir al baile de la Rosa. Y yo, como no oigo bien, entendí, tenemos que ir a Ana Rosa. Y yo, bueno, si Ana Rosa es mi jefe y yo colaboro todos los días, ¿por qué vamos a tener que ir? Y entonces me dice, no, el baile de la Rosa porque está dedicado a la movida madrileña. Y yo soy el rey de la movida madrileña y tu mujer es la reina. Entonces tu mujer tiene un marido que eres tú y yo tengo una mujer que es Viviana Fernández, nuestra rubia favorita. Claro que sí. Entonces fuimos a la imagen y ¿qué pasa? Por ser la imagen, teníamos que hacer ese protocolo de estar sentado. Y a mí me sentaron al lado de Ernesto Hanover. No. Yo no tengo ni puta idea de hablar ni francés, ni inglés, ni castellano. Más o menos, ya me conoces, que me van las palabras. Sí, el castellano es complicado. Pero él hablaba mi mismo idioma. Entonces yo dije, vino no. Doritas Lenguage. Doritas Lenguage. Y entonces yo no quería vino caro de eso. Yo lo que quería era cerveza. Entonces Ernesto Hanover, que era un señor que se trataba protocolo, pero con mucha educación, me dijo, me puso un barril de cervezas ahí abajo y yo con la cerveza. Porque ese mismo día también yo tenía que actuar, pero el protocolo no me podía mover, porque tenía que ir con el smoking. Pero yo me cambié. En dos canciones me cambié cuatro veces de modelo de la actuación. ¿Cómo haces eso? Pues mira, cambiándome así, pum, pum, pum. ¿Qué me pasó? Como iba en ese momento actuando con tacones, porque si no actúas con tacones... No eres nadie. No eres nadie. Totalmente de acuerdo. Me torcí un tobillo. Y tuvieron que venir el cuerpo de bomberos de Mónaco a atenderme el tobillo. Yo no quería... ¿Pero por qué fueron los bomberos en vez de la ambulancia? Porque los bomberos... Porque los bomberos... Es Mónaco. Pues Mónaco y es glamuroso. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a canción, Jorge. Volvemos enseguida. Vamos a hablar de mil cosas con Mario Baquericio. Mil cosas. Último programa de Tómatelo menos en serio. Volvemos enseguida. Esto es Tómatelo menos en serio. El programa que te invitamos a disfrutar preparando un vaso. Mucho hielo. Una medida de Jameson Iris Whisky. Rellenas hasta arriba de ginger ale. Exprimes un gajo de lima. Y al vaso. Disfruta de un consumo responsable. 40 grados. Bravo, 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 bravo. Viernes. Último programa de Tómatelo menos en serio. Mario Baquerizo. Este programa, el título es mi filosofía de la vida. Tómatelo menos en serio. Menos en serio. La vida hay que tomársela con más sentido del humor y con inteligencia. No artificial, sino inteligencia emocional. Hoy un Jason me gusta mucho. Es que mira, estoy a dos. Un Jason por aquí y Jason por allá. Ah, mira qué bien. Porque creo en el cristal y creo en lo reciclable. Todo, todo. Creo en todo. Consumos responsables siempre. Y yo te voy a hacer la pregunta del siglo porque me la has contado antes un poco, pero quiero otra. Quiero que me cuentes una noche legendaria. Aparte del de la rosa, que nos lo has contado. Ya lo has contado. Noche legendaria. ¿Cómo es? Una noche legendaria. Legendaria. He tenido muchas preguntas. Ay, a ti somos amigos y te lo voy a contar. Va. La última noche legendaria que he tenido fue hace una semana. Celebrando mi aniversario con mi mujer. ¡Ah, amigo! Yo he visto cosas, he visto fotitos. ¿Se puede contar? ¿Sí? Sí, porque las cosas bonitas hay que contarlas siempre. Dí que sí. Entonces son momentos de autorreafirmación, de saber que después de 24 años es la chica que te sigue gustando más del mundo. Lo que pasa es que tienes que tener suerte. Claro, porque tienes que estar a la altura. O sea, hubo momentos en que no estuve a la altura. Pero por lo general y en el día a día es todo. Entonces es irte con tu chica a estar con ella y contigo. Reconectar. Reconectar. Es muy importante. Resetearse y después tener la reafirmación de que como en casa y con la chica a la que quieres no estás en ningún sitio. Yo creo que sí. Y aparte es una cosa que habéis fomentado muy bien en estos 24 años, que es que la gente os adora y os manda muy buena energía siempre. Y a mí eso me gusta mucho, que la gente os quiera, porque creo que lo merecéis. Porque también nosotros nos mostramos tal y como somos, tanto para lo bueno y para lo malo. Sí, y eso no es fácil. No es nada fácil. ¿Puedo preguntar qué tomasteis de postre? Eh, ¿lo puedo decir? No, los sesios nos van a renovar. Pues yo... ¿Tarta de queso? Eh, tarta de queso. Tarta de queso. ¿Vos sos la tarta favorita de Alaska? ¿Por eso? No, tomamos un helado de chocolate. Sutilidad, qué bonito. Oye, mira, vamos a hablar del sexto disco que hemos estado hablando antes, Orquesta Nancy, sale hoy 30 de junio. Sí. Y vamos a poner un poquito de canción. Llámame. Vamos a ver. Tienes así la sensación que me colmas de emoción. Call me. Aquí estoy, call me. Cuando quieras, llámame. Call me. Qué poca vergüenza. Qué maravillosa. ¿Sabes qué pasa? Que la poca vergüenza que tenéis es tan única y tan bien cuidada. Porque eso parece que tal. Pero ahí hay un trabajo. Hay un trabajo. De estilismo, de pensar ideas, de cómo querer llevarlo, de cómo querer dar esa gestión de marketing. Porque al final hay un trabajo ahí de mucha imagen. Ser dueño, a ti te pasa lo mismo, Chenoa. Ser dueño de nuestros proyectos. Más allá de que te lo reconozca alguien o no. El reconocimiento empieza en uno mismo, ¿no? Las Nancy vamos a cumplir el año que viene, 20 años. Joder. Y esa actitud lúdica y esa actitud de no tomártelo tan en serio es lo que al final acaba imperando. Pero la canción suena estupenda, muy actual. Y encima la imagen me gusta porque es como muy vintage, pero muy atraída para acá. Y sobre todo, que reivindicamos una cosa que te va a encantar. Hemos decidido ser orquesta. ¡Qué maravilla! Reivindicamos, por eso te lo digo, hermana. Yo soy orquesta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Reivindicamos la figura que cumplen las orquestas de verbenas, de hoteles, de pueblos de España, que lo que vienen es a entretener al público, ¿no? Y hay que respetarlos. Mira, mis padres ahora están en temporada ya de hoteles, están tocando ahí los hoteles, pues son músicos, y no sé si lo sabe la gente, pero llevan 40 años. Y yo empecé en orquesta. Entonces yo cuando he visto orquesta Nancy he dicho, maravilla. Claro. Maravilla. Es hablar el mismo idioma. Si escribieses un mensaje a las Nancy, ¿quién contestaría primero? Si les escribes, llámame. A ver, pero ¿a quién tengo que explicarlo? Ah, ¿quién contestaría? ¿Quién te contestaría primero? Pues si es por WhatsApp de esos, la Juan Pedro, que es la más vieja, se ha cogido una dinámica con el WhatsApp y demás. Todas contestan a la vez, porque al fin y al cabo las Nancy, yo creo que las Nancy se puede resumir en amistad. En la familia, ¿no? En la familia. En una familia, en una amistad y tal. Pero sí, lo que pasa es que después tú llamas a Juan Pedro por el método tradicional que es coger el teléfono y no te lo coge. Ah, muy bien. No te dice cuándo viene ni cuándo se va, deja la maleta en casa, te saca de los nervios, pero después por otro lado le perdonas todo. Es un alma libre, es un alma libre. Sí, demasiado libre, demasiado libre. Hacéis una reunión para ver qué vais a versionar, es decir, para elegir la canción versionada, ¿qué tiene que tener? Pues es que surge mucho el producto de la improvisación, entiendo de la improvisación, vamos en la furgoneta a ver que este disco haya salido. No es una intención, es una casualidad. ¡Oh! Sí, porque las Nancy, desde que empezamos, en el 2004, hemos solamente parado un año de actuar, que fue cuando murió Susi y nos apetecía actuar. Pero como seguíamos actuando y nos apetecía sacar ningún disco porque no formamos parte de la industria, porque nadie nos toma en cuenta, entonces ¿qué hicimos? Pero como que somos profesionales, íbamos haciendo versiones. Y en estos últimos cinco años nos juntamos con 12 versiones que dijimos, pues ya, pues vamos a sacar el disco. Claro que sí. Y hacemos esto. Entonces, no, pues ahí se iría en la furgoneta y decir, oye chicos, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Sabes quién es Quevedo? Quevedo es un poeta, ¿no? Vale. ¿Un escritor? Sí. Ah, no, Quevedo no. Quevedo es un cantante que está de máxima actualidad ahora mismo. ¿Lo versionaríais a Quevedo? Es que... Habla muy rápido. A ver, Jorge, ponos algo de Quevedo. Hombre, el que se ha producido es que hace con Lizarrán, ¿no? Sí, con Lizarrán. Lizarrán. No, sí, porque colabora mucho con él. Bicharrán. 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 No, pues seguro que sí. Yo creo que si... No, Quevedo es una persona muy importante. Habla muy rápido. ¿Tú podrías hablar tan rápido? Yo puedo hablar mucho, pero más rápido no. Porque yo creo, no creo en la incontinencia verbal. O sea, creo en la incontinencia verbal. Es decir... Pero no la tienes. Mira, a mí tú me preguntas por esto, ¿qué te parece esta taza? Y yo te hago una historia sobre la taza, James. Es que tú debes tener un gen argentino, por algún lado. Hombre, es que, cariño, vamos a ver. Claro. Es que Argentina es primer mundo. ¿Y cómo hablan? Y está Moriakazán, está Víctor Legrán, está la bomba tucumana, está... Sofovich en su momento, el gordo porcel. Está Maradona. Sí, claro, ¿viste? He estado, he estado... Yo he estado en... Mira, una noche también legendaria también la hice yo en... En Argentina. En Argentina, en Buenos Aires, en el barrio de Recoleta. Y después me fui a San Telmo. Y nos echaron del hotel. Pero siempre con mucha educación. Por supuesto. No, desde luego. Y el mundo argentino tiene un léxico. Los argentinos habláis muy bien. Es que me encanta que te echen de un hotel con educación. No, pues sí. No, nos echaron con educación, pero nos escondimos porque, claro, era un hotel de mariquitas. Axel. Y entonces las Nazis, pues dijimos, pues ya habíamos actuado en el teatro Noda, habíamos actuado en la fiesta Niseto. O estábamos haciendo intercambios, porque la vida es un intercambio. La vida es un. Nos lo pasamos fenomenal. Pero de repente nos fuimos a bañar a las seis de la mañana a la piscina del hotel. Y llegó un mariquita así y dice, oh my God, qué vergüenza es esto. No era argentino. No. Era inglés o por ahí. Oh my God. Oh my God. Y digo, ¿eso qué es? Entonces, claro, dijeron que nos teníamos que ir del hotel. Entonces no queríamos irnos ahí porque ¿cómo te vas a ir de Argentina? No te quieres ir de Argentina. No, nunca. Nos atrincheramos en la habitación de nuestra amiga Topacio. Sí. Que es gran argentina también. Por supuesto. De Rosario. Claro. Sí, tú viste. Viste. Y ahí todo el mundo, que salga, que salga, que salga, pues nos hicimos los dormidos y nos salimos. Muy bien. Elegantemente también. Elegantemente también. Por supuesto. ¿Habéis hablado con alguien? Estoy contando muchas cosas que no he contado. No importa. No importa. Qué importante no, pero qué importante es venir a un programa de una persona que es amiga, que eres tú. Es un programa que está muy bien hecho y sobre todo que hablamos el mismo idioma. Que somos gente como muy natural. Pero no pasa nada. Tómate lo menos en serio. Tómate. Mira, es que los programas que hemos llevado hasta ahora a todo el mundo le decíamos, tú tranquilo, tú relájate. Tómate. No hay que chorar tanto. Tómate un Jensen en tu vida. No, 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 exacto. Así que sí. Oye, ¿habéis hablado con algún artista que hayáis versionado? O sea... He hablado, pero no. He hablado con Paulina. Ah, claro, Paul. Pero no he dicho que la he versioneado. Ah, no. No. Me encanta. Soy así. ¿Por qué? Hablado con Paulina, pues no lo sé. La Pau viene, creo, al orgullo. El orgullo. Hombre, claro, no. Y la canción que hemos versioneado de Paulina, Casa y Efecto, hecha por un argentino. Ah, claro. Y Coti, con una base club. Estuvo acá el otro día. También está aquí. Oye, es que yo por eso quería venir aquí. Claro, porque ha venido todo el mundo. Ha venido también mi mujer, que se lo pasó muy bien también. Sí, aparte de las primeras. Claro. Y tú de los últimos. Y yo de los últimos. Bueno, cuando tú vas, yo vengo. Cuando tú vas. Qué maravilla. Yo vengo. Esa me la tiene que versionar la orquesta Nancy, en algún momento. Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso impone mucho respeto. No, hombre, no. Está también... No, pues mira, un día podríamos hacer una colaboración. Venga, va. Aquí queda. Aquí queda. Colaboración con la Nancy. Espenso también. Bueno, voy a decirlo. 1 de julio, Sevilla. Fechas de gira. 7, Coruña. 30, Córdoba. 2 de agosto, Barcelona. El 11 de agosto, en Cádiz. El 14 de agosto, en Murcia. O sea... Murcia, después Girona. Vamos como las putas, de una para otra. Muy claro, muy bien. Es la Nancy Furgo. Pero es que nos gusta. La Nancy Furgo me flipa. A mí no me gusta viajar en avión. A ver, me gusta viajar en avión. Vengo de Canarias. Evidentemente. No puedo desafiar a la geografía. No, obvio. La naturaleza. No voy a hacer como Marco, con el mono en el barco. No, no, claro. Entonces voy en esto. Pero si no, por lo que me gusta es la carretera, estar charlando con los amigos. A mí me gusta cuando bajáis en las gasolineras, porque os veo. Bueno, desespero. Y sois muy graciosos. Esas fotos de gasolinera son tan de USA. Yo no sé lo que es eso, pero... Sí, mola todo. Yo no sé lo que es. Es que puede ser. El otro día cogí a una niña que era la hija de una feriante, que yo no sabía cómo se llamaba, y se llamaba Cayena, y yo la llamaba Cayetana. Mira, esto son unas cosas... Claro. Pues eso es la esencia. Para eso tienes un grupo. Claro. Yo también por eso te admiro mucho a ti, aunque tú también tienes alma de grupo. Porque tú, aunque eres una cantante, artista, solita, yo sé que tú después, lo que te gusta es ir con tu banda y demás. Porque hay otras personas que les gusta viajar solas, digo, qué rollo. Qué coñazo. ¿Viajar solo? ¿Con quién vas a hablar? ¿Con la planta? No puede ser. Claro, y bajar a una gasolinera sola para ir al baño. Y como te metan ya en el vagón del silencio, me vuelvo... ¡Uh! Un día me metieron en el vagón del silencio. Y reventaste como el que bajó. ¿Y con quién iba acompañado? Reventaste como el bajo al que ver el Titanic. No, yo no entendía. Yo la que me sacó el billete no conocía, no vivía en España. Porque los que viajábamos en el vagón del silencio era... Viviana Fernández y yo, las dos personas que hablamos más... Lo sé. Entonces, hablábamos como un loro. Entonces, estábamos hablando... Y dice una señora, no pueden hablar. Digo, ¿cómo? Pero como que no voy a poder hablar. Claro, tú hay en shock. También está prohibido hablar ya en este momento. Mascarilla y no habla. Pero claro, el problema... No, esto fue antes de la mascarilla. O sea, que ya ves tú, yo con la mascarilla también, pero todas las cosas. O sea, lo que escúchate, lo que te quiero decir. Claro, no, después entendí que estábamos en el vagón del silencio y hay que respetar. Porque hay que ser cívico y hay que tener educación. Lo que pasa es que yo, la que no entendí, fue la hija de la gran puta que me sacó el billete en el vagón del silencio. Digo, esta será extranjera, será japonesa o será muda. No lo sé. Pero es que no voy a llevar a mi amiga Larrube y a mí sin poder hablar porque la represión es muy mala. Mario. ¿Qué? Tengo un buen... Ay, qué gusto, estoy. Un fuerte aplauso. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Perdóname! ¡Qué va, hombre! Tíralo todo. Que estamos en casa. Mira, te han traído. A ver, no pasa nada. La culpa la tiene Rodrigo. No, ¿qué pasa, papá? ¿La han manchado? ¿La habéis manchado? No, hombre. Perdóname. Yo quiero tu juego, que mola mucho. Yo tengo un juego. A ver. Ay, me gusta jugar. Sí. Mira, ya verás qué chuli. Porque para la gente... Perdóname, cariño. Tómatelo menos en serio. Hombre, pero ya verás. Esta es la filosofía del programa. Ahora te lo rellenan. ¿Se te ha caído? ¡Eh, chiquito! Tú te... No te enfades. Yo. Yo me he jugado por otros juguillos. Ay, llevas un smile. Sí. Sí, pero lo llevas de tatuado también en el brazo. Es que voy a juego siempre. El smile es muy importante, el smile. Hay que sonreír en esta vida. En esta vida, esto no es nada. Y también hay que jugar como este juego que tengo aquí ahora mismo. A ver. Para la gente que no te conozca, tú... Como no me conozco, como no me conozco. No, me refiero. Un poquito... Aquí todo el mundo te conoce, tranquilo. Sí, de broma. Pero... Estamos jugando. Tú explicas muy bien las películas. Bueno, si las he visto... Bueno, no sé si las explico, aunque no las haya visto. Entonces, cuando Mario la explica, te dan ganas de volver a verla. Sí. Porque te piensas que te has perdido cosas. Entonces, tengo aquí nombres de películas y quiero que intentes explicar. Qué bueno. Ay, sí, me encanta. Coge un nombre. El que quieras. ¿Dónde está la pelotita? Ahí. Ahí está la peliculita. A ver. A ver qué película te ha tocado y la dices. A ver. Como no la hayas visto, bueno... Sí, hombre, la has visto. Te la inventas. Bueno. ¿Qué es? ¿Lo puedo...? Sí, dilo, dilo, dilo. Pues a ver. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Eso para que lo sepa la audiencia de este maravilloso programa. ¿De qué va el Señor de los Anillos, Mario? El Señor de los Anillos es una película un poco rollo para mí. Vale. Hay un enano, ¿no? Hay mal. Hay mal. Que se llama Gofro. Sí. Hostia. Gofro. Gofre, gofre. Gofren. Gómez, ¿no? Bueno. Y entonces... Entonces se complica mucho la vida. De verdad. Porque además, el Señor de los Anillos, ¿para qué tiene que tener un anillo que no estaba en una joyería? De verdad. Y sale un señor muy feo también. Gofro. ¿Ese es Gofro? Es Gofro. Es Gofre, Gofre. Gofre, Gofre. Tengo que decir una cosa, audiencia de No te lo tomes tan en serio. No he visto la película. Mis amigos la han visto. Dicen que es una obra de arte del séptimo arte. Yo, permitirme, pero yo no soy tan elevado. Yo prefiero las películas de Grafita Morales. Mira, a ver si quieres sacar otra, a ver si te sale. Sí, a ver si me sale mejor. Esta vale, un Gofre que tiene un anillo y no sé qué. Esta no la quieren ver ya. A ver. A ver, dila, dila. Ay, por favor, no, te lo voy a decir. Esto es la historia de una chica guapísima, guapísima, que estaba muy adyugada, subyugada por sus hermanastras, que se llamaba Criselda, Quinila y Gunila. Y entonces no la dejaba en el asiento del día estar fregando los palacios en los que vivía. Hasta que un príncipe la reconoció y le dijo, tu sitio está aquí. Y le hizo magia y la llevó a palacio. El príncipe le hizo magia al príncipe. El príncipe hacía magia por dos cosas. O la hacía ella. Porque convirtió... Una calabaza la convirtió en carroza para llevarla a palacio. Pero ella se había convertido, porque también había hecho magia, en princesa. Y a ella le daba mucha vergüenza. Era una de las nantes. Que pensara el príncipe que no era princesa. Y porque si llegaba a las doce, ya se le veía todo el este. Pero ¿sabes lo que pasó? Que como ella era una chica muy especial y muy total, el príncipe la quería como era ella. Y esta es la historia de la Cenicienta. ¡Olé! ¡Bravo! Mira, tenemos una sección que se llama, tómate lo menos en serio, Messagina Bottle. Ah, esa canción la cantaba los polis. Messagina Bottle. Pues es mensaje en la botella de Jameson. Y te han dejado un mensaje aquí ahora mismo, Leo Harlen. Pero no sabía que era para ti. O sea, que no sé qué ha puesto. Leo Harlen es un gran cómico. Va a presentar ahora la película con nuestro común amigo Santiago Segura. Vacaciones de verano vino ayer. Vacaciones de verano. Sí, a anunciarla. Que la presentan el día 5 de julio, que es el día de mi cumpleaños. Ah, mira. Oye, por cierto, felicidades. Ah, felicidades también. Ay, gracias. Felicidades. Un fuerte aplauso para el Senoa. ¿Y sabes? Que mi cumple es el mismo día que el de Alaska. ¿El 13 de junio? Sí. O sea, que eres Géminis. Sí. ¡Qué bien! Gracias. Felicidades. Gracias. Voy a leer el mensaje que me ha dejado. Vos léelo en alto, que lo oigamos. Sí, sí, lo voy a leer. ¿Qué dice? ¿Crees que el Coliseo está acabado o hay que matar? Rematarlo. Rematarlo. El Coliseo es... El de Roma. El de Roma. Coliseo, Senado y Pueblo Romano. Aquí tenemos para todos pan, circo y buggy buggy. Yo creo que el Coliseo no hay que rematarlo. No. Está bien así. El Coliseo es una obra de arte mundial y es más, las sociedades evolucionan. Y a lo mejor para lo que se utilizaba el Coliseum, en un momento dado, ya no está tan vigente. Pero como pieza arquitectónica es maravillosa. Y sobre todo yo que lo he visto varias veces, alucino que las piedras no se caigan. Y si las piedras no se caen, no somos ninguno para rematarlo. A mí no me gusta acabar con las cosas. Si no te interesa, no le prestes atención. Vale. No hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Pero el Coliseo Romano. Es precioso. El de O'Harlene. No, cariño. Hay que... No, no, no. No está acabado. Está viejo. Que se quede. Hay que mantenerlo. Que se quede. Tengo una cosa. Es que estoy súper emocionado. Tengo otra cosa más. Este es el programa de hacer cosas. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué más tenemos que hacer? Quiero que antes de poner la canción de Europa FM... Sí. Quería hacer un videoclip con vosotros. Y con los colaboradores que están aquí. Que pase todo el mundo con los clics o pasos. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, nenas! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! He preparado. A ver. Esto es como la Factory de One de Warhol. ¿Quién quiere esto? Hay un espacio ahí de todo. Mario, tengo instrumentos. El pianito tú. Puedes ser la de sala a mi tercer rumbo. ¡Ay, mira! Esto es la Nancy Rieger o la Nancy Travesti. Cada uno tenemos un instrumento. Porque toca la guitarra. Así. Espera, que lo explico antes de todo. Cada uno tenemos un instrumento. Tenemos aquí un croma. Tú eres el cantante, pero como no te... Para, Chenoa. Perdón. Como no tenemos mucha cosa técnica en el programa, vamos a hacer playback. Tiene una canción muy famosa. Vale. Todo el mundo playback. Yo no entiendo por qué la gente quiere tocar instrumentos. Si no es necesario. Entonces... Tocar instrumentos. Pones la base, cantas encima y está muy bien. ¿Estáis preparados? Sí. Cuando llegue a tres. Venga. Ponte en medio, Mario, que no pasa nada. No, pero yo no quiero tapar. No, no, por Dios. No te preocupes. Vamos, no tapas. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listos? Sí. ¡Ya! Sí, suena. Entra, entra. Espera, espera, que viene, que viene. No me invito, pero yo fui tras la esquina. Te espero el momento de que no me miren ni meterme dentro. Era mi oportunidad. Unos entran, otros van saliendo, siempre el barullo, yo me cuelo dentro. Aquí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña moda, pero ninguna sola luz. Y yo me preguntaba qué es lo que le voy a contar tan, 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 tan. Nosotros hemos ido a karaoke juntos, ¿eh? Pues verdad, una vez coincidí con Tenoa en el karaoke, el Brindis, que está en la calle Tres Cruces, esquina con la Gran Vía donde estaba Madrid Rock. Sí, y nos vimos, y casi ni nos saludamos y ya estábamos con el micro cantando duro de pelar de Rebeca. De Rebeca, duro de pelar. De mazo. ¿Sabes qué vamos a poner ahora para que la gente flipe más? Jorge, ponnos, Llámame de las Nancy, ahora mismo que suene en Europa FM, a todo lo que da. Gracias a Europa FM, que nos ponéis. Jameson te invita a Tómatelo Menos en Serio, el programa de la gente que hasta hacer Bizum le da agujetas. Con Chenoa, en Europa FM. No, no, no. Esto es una suposición mía. Esto es una fiesta, pero vamos. Ay, qué pena que se acabe este programa. ¿Cuándo volvéis? Pues nada, volvemos enseguida porque vamos a hacer una segunda temporada. Por eso, un aplauso para la segunda temporada. Pues mira, a mí me gusta ser siempre el último y el primero. ¡Ah! Entonces, me gustaría... Mira, toma nota. Toma nota. Que el primer programa de la siguiente temporada esté yo aquí. ¡Bravo! ¡Bravo! Venga, lo tenemos hecho. Ahora sí, te voy a dar paso yo a alguien que viene muy discreta vestida. Porque es el último programa hecho. Yo vengo discreta. ¡Samanta Baranza! ¡Vamos! ¡Una estrella! ¡Vamos! ¡Espectáculo! ¡Espectáculo! ¡Vamos! ¡En pie, coño! ¡En pie! ¿Qué es el último programa? ¡El último programa! ¡En pie! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Haz el mismo! ¡Qué feo! ¡Sentarse! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, guapo mío! ¡Me encanta volver! Mira. ¡Hagan lo que hagas, ponte bragas! ¡O no! ¡Oh, ya! Mira, hay que ser una misma y hay que ser... Se me han caído, no sé dónde están. Las bragas. Se cayeron y una rata... Las coges se ha llevado. Se habrán dado de sí, porque muchas veces la gomilla se suelta, ¿verdad? Se suelta, ¿verdad? Se suelta y todo cuelga. Se sale un testículo o algo. ¿Te puedo decir algo? Estás espectacular. Porque eres espectacular. Que te como, que te como. Y aquí en este programa se te quiere, no sé, te adora. Que te adoro. Como la quiero. Como la quiero. Lo que tú quieras. Guapa eres. Lo que tú quieras. No, además cuando... Yo creo en el brillo. En el brillo. Creo en las estrellas. Creo en las personas que son dueñas de su vida. Y yo creo que tú demuestras las veces que nos hemos visto que eres dueña de tu vida porque haces en todo momento lo que quieres. Yo soy muy grupi de Mario y de Alaska y de Ana. Soy muy, muy grupi. No me extraña. Porque hablan con el mismo idioma. Claro. Esa es la tribu. Pero tú nos traes situaciones límites. Escúchame, yo soy la coas travesti del programa este. Me viene bien. Creo en el travestismo un montón. Bueno, vas a flipar. Claro. Vas a flipar. Te voy a proponer una serie de cosas que pueden pasar o no. Y tú me dices, ¿qué harías? ¿Vale? Vale. Empezamos. Imagina, Mario, que de repente en el mundo del espectáculo surge otro grupo musical con nombre de muñecas. En vez de nacer rubia son las brat morenas. Y os imitan las cabronas. De hecho, en vez de una nación analística hay una brat gorda. Os parodian. Hacen versiones de vuestras versiones. Las llaman a programar lo que tú ibas y ya te quitan el trabajo. ¿Qué haces? ¿Te enfadas? ¿Te haces amiga de ella? ¿Las denuncias? ¿Las quemas? No, no, jamás, jamás. ¿Colaboras? No, me sentiría muy afortunado porque no eres nadie si no te imitan y no te copian. Con lo cual les aplaudiría. Pero después las aficionadas no llegarían a ningún sitio. Seguiríamos ahí. Pero lo primero es así. Mira, yo me acuerdo cuando martes y trece hacían los programas de esto, Sketch imitaban a famosos. Había algunos famosos que se tomaban mal que se lo imitaran. Yo jamás, a mí me encanta que me imiten porque eso quiere decir que eres reconocible, que eres querido y la imitación no va ayudada de una ridiculización. Yo creo que la imitación es una reivindicación. Caracterización de tus rasgos más destacables. Y oye, mira, te digo una cosa, como yo después de 20 años con las Nancy Rubias no me copiara nadie y no me imitaran mi risa, no me imitaran mi pluma y el mariconeo que yo tengo, entonces yo estaría muy preocupado porque entonces sería que nadie me conoce. Y a mí lo que me gusta es que me conozcan y que me imitan. En Cali había un grupo que lo conoce que se llama Las Queen Yeyes de Jota, que era un grupo de tributo a Nancy Rubia. Tributo, tributo, ves, ahí está. Fíjate, para que veas, ¿y eso que no sonamos en la radio? Grupo de tributo. ¿Pero quién no conoce a la Nancy Rubia ya, por Dios? ¿Continuamos? Sí, por favor. No pasa nada. Imagina que te dan mucho, mucho, mucho dinero. Yo sé lo que va a decir. A ver. Por hacer otra temporada de Alaska y Mario, pero tenéis que simular que os divorciáis, os tenéis que pelear en directo, repartiros todos, la lavadora, a tu hermana Marta, el gozo, la tele, todo. Luego seguís juntos. Pero si es que esto no hace falta que grabe en el programa, puede pasar. No, no digáis. Te quiero decir, no. No, mira, las cosas hay que hacerlas por apetencia. Nosotros cuando hicimos Alaska y Mario, lo hicimos de una forma muy naif. Es decir, lo hicimos porque somos fans del formato reality. Estábamos viendo Ossios Burnie, estábamos viendo James Seymour. No, las Cargacha llegaron más tarde, porque la primera fui yo. Toma ya, ya. Y veíamos a Pamela Anderson haciendo su reality. Somos de la cultura norteamericana. Entonces, lo hicimos. Es cierto, pensábamos que iba a interesar solamente a los fans de Alaska, porque a mí no me conocía nadie. Yo me canse. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y después, como se hizo tan de verdad, al final eso, el público no es tonto. Y cuando tú te muestras tal y como eres... Sí, engancha. Engancha. Engancha mucho. ¿Qué ocurre? Yo he dejado de hacer Alaska y Mario porque no me apetece hacerlo en este momento. Claro. No lo hago por una cuestión de dinero o no dinero. El dinero está en otro sitio. Entonces, gano mucho más dinero haciendo otros programas que haciendo Alaska y Mario lo que ocurre. Pero aparte, perdón, es un trabajo también. Claro, sí, que no soy como otras que después han venido más tarde y después no quieren hacer nada. Yo iba totalmente virgen, que eso es el éxito del programa de Alaska y Mario. Estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que el propio formato del reality es muy fácil de pervertirse. Entonces, ya hay un momento en que no sabes si tienes que hacer ficción o tienes que hacer realidad. Y yo ficción, me vistes de monja y te hago una película de monja como acá acabo de hacer. Pero si es mi casa, mi casa va a seguir siendo la misma, mis situaciones van siendo las mismas. No vas a forzar un contenido que no existe. Pero vamos, que agradecido a MTV, al Terrat, porque salió de puta madre y guardo muy buenos recuerdos de ellos. ¿Y te dijeron de hacer otras o se quedó ya ahí? Sí, 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 me han dicho de hacer otras, pero estas cosas, yo todas las cosas en la vida las hago, de verdad, no las hago por obligación, las hago por devoción. Como me ha hablado antes del edificio, que me has dicho, lo he sacado ahora porque me apetecía sacarlo. Tengo la suerte, te pasa a ti yo creo y a Chenoa, que nuestras aficiones se han convertido en nuestro medio de vida. Pero no olvidamos nunca que son nuestras aficiones y las aficiones hay que disfrutarlas totalmente. Hay que cuidarlas, hay que nutrirlas bonito, porque al final si las fuerzas mucho ya es obligado. Si es obligado ya las hacen mal, ya no se siente mal. Pero tú si quieres, mira, tú escribes un guión. Venga. Y entonces tú escribes el guión. Samantha escribe muy bien. Claro, por eso, claro. Entonces tú escribes un guión. Te acabas de inventar, guapa. Buscamos una financiación, que nos produzcan la película, nos ponemos un decorado así, hacemos un falso documental que sería total. Y entonces, la verdadera relación de Alaska y Mario, en realidad no se llevan tan bien. Y entonces salimos tirándole. ¿Qué les gusta a sus titulares? ¿Por qué les gusta tanto a sus titulares? Porque la gente es tonta del guión. Ah, vale. A la gente le encanta. ¿Qué te quiero decir? Y a la gente le encanta que te vaya malo, de verdad. No, no, es pena. Es más criticable lo malo que lo bueno. Yo disfruto, yo lo que quiero para mí, lo quiero para los demás. Claro. Entonces yo, la gente que sufre con el triunfo de los demás, me parece muy mediocre. Es que es muy triste. Y es muy triste, ¿sabes? Es muy triste, es mucho mejor. Pero estamos al margen de todo nosotros. Más situaciones, pues no es más... Perdóname. No, 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 es que si nos amantes... Hace muchos años dijiste que tú querías presentar la campanada con la pedroche. Pues, ¿verdad? ¿Yo he dicho eso? Sí. Lo pone, aquí lo pone. No será Wikipedia de eso. Porque Wikipedia es mentira. Porque cada uno puede meter los datos que quiera. Yo estoy en contra de Wikipedia. Me da exactamente igual. Yo estoy a favor de la Larousse, de gente ilustrada. La Larousse. Que pone todo lo que antiguas son. O de la enciclopedia británica. La Larousse era un libro muy gordo, chiquilla. ¿Qué coño de oro gordo? La Larousse era un libro que era como un ladrillo que se te da a la cabeza y te nusca. Bueno, pero así te entraban. Sí. Tú has dicho que tú querías presentar la campanada con la pedroche. Bueno, eso lo dices tú. Yo creo que lo he dicho. Hace muchos años. Que no me dejas hablar. Calla. Baby, calla. ¿Cómo ves? Sí. Venga, brinde. Chin, chin. Oye, ese Jameson fresquito. Oye, Jameson es buenísimo. Yo también lo quiero. Salud por el Jameson y este último programa maravilloso. Es muy bonito esto. Te parece que estamos en Europa. ¿Dónde estamos? No, en Madrid. No, quiero decirte que estamos en España. Eso. Pero esto es muy irlandés. Esto sería irlandés. Iris. ¿Iris? Iris Bar. ¿Te lo digo o no te lo digo? Dímelo. ¿El qué? ¿El qué? Es lo peor que te amo. Oye, no, aguapa. Cuando tú vas, yo vengo de allí siempre. Tú dijiste, supuestamente. Otra vez, que iba a ser la feta. Si tú me dices que yo dije que quería hacer las campanadas con la señorita Pedroche, pues lo diría. Ahora que imagínate, son cosas al límite. Pues me pongo un tanga, como ella. Que te tape todo el huevo. Un testículo colgando y otro tapado. No te creas, ¿eh? No hay mucho que tapar. Es de broma, lo estoy haciendo de broma. Es que, ¿cuál es la pregunta? Tú dijiste. Da la campanada con la Pedroche. Y te dice, sí, pues la vas a dar. Pero ahora la Pedroche se pone de parto. Justamente en los cuartos. ¿Qué haces? Me convierto en comadrona. Espera, ¿qué? Eso, ¿qué haces? En la comadrona. La atiendes, pero entonces España no se entera de las uvas. Me da igual, que cambien de cadena. Pero yo, ante el nacimiento de un ser humano que va a venir con los genes de la Pedroche y de Javier Muñoz, de David Muñoz, pues bienvenido sea. Porque además será como ver un ser de luz maravilloso. Me están cantando esta conversación tan random porque es muy bonito, escucharos. Y al niño le da por la jugo también. ¿Cómo fluís? No, al niño le tiene que darle la teta a la madre. Vamos a seguir. Ojalá tú, tal como cojas al niño, lo coges tú en brazos para que se conecte contigo. Tú sabes como los avatares. No, no, pero eso, el ser humano, o sea, nosotros, somos muy animales, tenemos mucho animal. Entonces, como cuando a un perrito, cuando le cogen, pues es lo mismo. Queda esa impronta de, aunque tú no seas consciente, del dolor que has pasado. Como crepúsculo. Cuando te han parido. ¿Quién es crepúsculo? Crepúsculo. Una película. ¡Ay, Lorita! Yo que yo voy volando. Entonces, te quiero decir que... Porque es al niño y el niño dice, abre los ojos y te vete y dice, mamá. Me dice así, me dice, mamá. Yo que no, que soy la tita Mario. Mira, Jorge, que soy tu tita Chenoa, ponme una canción titaza, que esta conversación da pa' mucho. Ahora volvemos en Tomatelo Menos En Serio en Europa FM. ¡Bravo! Más situaciones. Estás escuchando Tomatelo Menos En Serio, el programa de Jameson que cuando la vida le da limones, en vez de hacer limonada, le echa un chorrito al whisky. Con Chenoa, en Europa FM. ¡Ay, que estamos dándole aquí al piqui piqui sin parar con Samantha y con Mario! Una reunión de amigas. Acordaros que sale orquesta Nancy y está ya, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ventú? ¿Qué pasa? El barco sale. ¿Qué te pasa? Con ustedes, Carlos Marco I de Alicante. ¡Ay, Carlitos! ¡Dónde! ¿Primero de Alicante y después de dónde? Esto es estar en casa. Es que es una reunión de amigas. Es una reunión de amigas. A junta de base a tres grandes travestis. Por favor, guapo. Yo tuve otro de los grandes grupos musicales de travestis. Saurin. ¿Te acuerdas que estuvimos en México? Con la muñeca que ella y el dos. Con la muñeca que se llamaba Anabel. La Anabel. Que decíamos que era como la topación porque se parecía a topación. Y tengo una foto con vuestro grupo. Y con la verdad. Que después, acuérdate, bueno, no lo voy a... Es que, claro, cuando uno está a gusto... Cuéntalo, tómatele con el de en serio, Mario. No, porque yo hacía de... Ay, no me acuerdo. Bueno, da igual. ¿Qué? Que no, que era Anabel. ¿Tú qué nos traes, Carlos? Porque... Hoy por primera vez traigo sección después de varios meses sin sección ninguna. Es verdad. Donde Marian, la verdad, que estaba haciendo mucho el vago. Porque me sacáis ahí como a los leones. ¿A qué haga yo? Es que los consejos tuyos valen mucho la pena. Es verdad, es verdad. Me ha gustado esta sección, ¿eh? ¿Cuál? Tengo una sección de consejo donde el público me preguntaba cosas y yo le decía barbaridades. Tú sabes que hay una canción de las Nancy Rubias que no está en este disco Orquesta Nancy, sino que estaba en uno de los últimos que tuvimos. Que era una canción que se llamaba Te doy un consejo. Tápate el conejo. Tápate el conejo. Xenoa, no te enfades. No te enfades, pero tápate el conejo. Xenoa, tienes que cantar esta canción. No, no te lo digo. No, voy a hallar. Un consejo. Tápate el conejo. Un decreto. Xenoa, canta un momento eso. Cántalo un momento, por favor. Xenoa. Es muy correcta, tío. Que la cantes, coño. Xenoa precisamente no es correcta, ¿eh? No, no. Es dueña de su vida y es una de las artistas que más admiro, ¿sabes por qué? Porque tiene discurso. Hay discurso, hay discurso. Y hay un discurso por detrás. Y yo creo que Xenoa es de las artistas que hay en este país que tiene una capacidad muy internacional de entender lo que es esta profesión. Que no es ser dogmática ni ser prejuiciosa. Y puedes estar igual haciendo discos que presentando programas de radio o presentando programas de televisión. Porque no es prejuiciosa. Con lo cual, un aplauso para Xenoa. Muy bien. Es que es verdad. Lo sabía que iba a venir a la palabra. Es verdad que en este país hasta hace poco no se podía hacer esto. O eras cantante o eras productora. Está como prohibido. Ahora ya no. Pero tú traes cosas prohibidas y quiero que las pongas. Traigo, traigo. Espérate, que se me ha ido el guión. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? A ver. Los mejores peores, ¿no? Traigo los mejores peores. ¿Y por qué traigo los mejores peores? Porque me he encontrado... Porque lo peor es lo mejor. Me he encontrado con lo mejor de lo peor, que no es peor para nada. Porque es la mejor. Además, hace poco hice con ella una cosa muy divertida. Y es que le tiene a Sabatera sacado ya el videoclip del verano. ¡Bien! Barbacoa al punto G. ¡Icónica! ¡Punto G! Espera, no lo pitéis, no lo pitéis. Es fuerte ella, ¿eh? Fuerte. Pero ¿cuántas frutas lleva? ¿O son salchistas? Son chorizo. Barbacoa al punto G. ¡Ay, qué rico! A los chicos en la playa. Porque canta la canción. Maravilla, maravilla. ¡Por todo! ¡Los guacamayos! ¡Se les tuve la murió! ¡Ole, ole, ole! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dispara fuego! Mira, esto es... Mira, es que en realidad es nuestra Katy Perry, la verdad. Perdona. Estas abdominales puestas, que me parecen lo más, que son como de Conan. O sea, claro, si te fijas en, hombre, en Cindy Crawford, te vas un poco al gomintage, pues por lo menos eso. Pero es como... ¿no? Yo reivindico la existencia de personas como Leticia Sabater. Te lo digo en serio. Es un glam trash. No, no sé lo que es. Es ella misma. Ella es muy lista, ¿eh? Yo no sé si es lista o no es lista. Hombre, yo las canciones de Navidad son un poco heavy. No, pero te explico. Yo con ella he trabajado y ella es consciente de lo que hace. Yo creo que... Ella es completamente... Y hace esto para mantenerse y ahí está cada año y se mantiene. Hay un talento que se valora poco, que es ser cutre bien. No, porque hay gente que es cutre sin quererlo, pero hay gente que hace cosas que parecen cutres, pero las hace bien, queriendo. Y hay otra cosita. Mira, ¿habéis visto el documental que hay en Netflix de Anna Nicole Smith? Sí, la he visto. Que fue La Busa de Guest. Me encantó. ¿Vale? Que es un documental de una hora cincuenta y dos. Qué guapa era. Sí, de Playboy, de Guest. Que se basó un señor mayor este. Sí, que se casó con un viejo millonario y todo eso, que tiene una vida un poco así. Pero el sentido del espectáculo, que es muy norteamericano, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso lo tiene Leticia Sabater. Te puede gustar o no te puede gustar, pero por lo menos hay que respetarlo. Sabes quién es y se lo curra. Con lo cual, un aplauso para Chachipapa. Y las canciones que son buenas. Más vídeos de gente que hizo lo mejor de lo peor en cuanto a videoclip. Y es que David Hasselhoff. Sí. Ese es del coche fantástico, ¿no? Por supuesto. ¿Esto no hizo un vídeo porno? ¿O me he confundido de persona? No. Un camión hamburguesa. Ah, eso fue el Power Ranger rojo. ¿Qué dice? Que murió luego. En el vídeo no, pero luego sí. Mira, no lo cuentes. Te lo juro. Perdón, me lío. Pero lo hacía vestido, el porno lo hacía vestido. De Power Ranger o se le veía la cara. No tengo el gusto de haber visto el vídeo. Ahí buscando. Pues yo, a mí me encantaría. Pero no había mucho que ver. No te dejes hilar. Sí, es que aquí a juntas gente que se deja hilar. Julga una feeling, se llama el vídeo, y era así. Me encanta la chaqueta. Está maravillada. Bueno, es que es total. Cuán es, cuán es, cuán es, cuán es, cuán es. Tiene una chaqueta muy chula de cuero. Ay, mira el señor de atrás. A ver, es que vamos a ver una cosa. No olvides que lo ves. Eso es el sentido del espectáculo bien entendido. Y el reírse de uno mismo, que no hay ningún problema. Este hombre que hizo una serie de televisión en el año 85 con un coche que conducía solo, que parecía mentira, y ahora es verdad, con los coches eléctricos. Es muy fuerte. El otro día fue yo en un coche eléctrico. Inventó los Tesla. Mira lo vestido de oso. Pero la canción está de él, no. Sí, sí, la canción es de él. Eso es tan norteamericano. Fue un éxito, mírale. No, la canción es de él, es de una versión. Ah, bueno, sí, pero que la canta él, que sí que está él cantando. Pero para mí es como de él. La isopropia. La isopropia. ¿Qué más? Siguiente que tengo, una de las grandes figuras del folclore español, grupo de referencia, Las Flores María, ¿eh? Oh, sí, sí, sí. Son las siete hermanas, apellido Durán. Que ahora hay un salseo. Ah, lo que ha pasado. Están peleadas. Están separados. Están separados. Ponlo, ponlo. Ponlo, que me encanta la flor. Fuerte. Ay, por Dios. No, ya estamos ya en España. Ya no me gusta tanto. Pero ¿dónde están? ¿En una chabola? ¿En un descampado? ¿Dónde están esas chicas? Con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto. Pero es que no tienen ganas de hablar. Pero es que ellas se hacen sus propios vestidos y los venden, ¿vale? Es que es súper importante saber esto. Tienen su línea de ropa y esos vestidos los... Claro. ¿Pero es fan? Claro. Tú no vas a poner la cabeza. Por favor, que las he salado. Yo no, yo no, yo no, yo no, venía con unos outfits un poco raros. No, pero venden sus propios vestidos. Pon otra vez el vestido. ¿Cantas esto y no canta la del conejo? No, el conejo no. Mira, mira, mira qué peinado. Pues cariño, que no te veo perdida, cariño. Mira los vestidos. A mí me encantan los pelos como sin tratar, sin vida. Si el pelo está como es. No, a ver, yo estoy a favor de eso, pero son como unas que han salido de la feria. La secta. Han salido de la feria, están emborrachados y las han dejado tiradas y no vienen a buscarle los chulos. Entonces ellos están ahí. A mí me parecen unas que han visto. No te enfades, lo estoy haciendo todo para provocar a Chenoa. Es porque Chenoa tiene sentido común. Sí, por supuesto. Yo no. Pero yo te digo una cosa, te gustará mucho el estilismo. Vento está ya que no puede con su vida. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Venga, pon otro más. Pero estas señoras son las que tenían problemas con la familia, que eran… Sí, que se han acabado todas peleadas. Y los hombres están apartados. Ya las hayas divorciado. Pero la madre… Veinte hijos. Y han montado grupos. Con hijos. Y esto yo creo que es todo por dinero, por lo que están peleadas al final. Sí, es buena. Ah, pues eso no hay que pelearse nunca en la vida. No. Hay que pelearse por ser buena persona, no por el dinero. Depende de la cantidad. También te digo. Es mi amigo. Bueno, habéis visto… Todo el mundo habrá visto Thriller, que es el videoclip más caro de la historia. ¿Thriller? Thriller. Ah, Thriller. Dile que la quiero. Este es el segundo más caro. Dile que la quiero, ¿vale? Este es el segundo. Pero seguro que no habéis visto la versión de Bollywood. No. Pues aquí sigue fuerte. Oh, me encanta Bollywood. Bueno, divino. ¿Qué le pasa? Tiene un mismo mismo mismo. Bollywood me encanta. ¿Qué es esto? Pues te digo una cosa. Seguramente que ahí en la India conocerá más la gente este vídeo que el de Michael. ¿Puede ser? Sí, sí, te lo digo en serio porque la industria de… Oye, el paquetón que tiene… No, perdona. El indio tiene la India metida. Pero el pantalón es más ajustado que el de Michael. Y aparte, ¿no? A ver, además está ajustado todo en general. El buen gusto también. No, pero… El bigote en India es obligatorio. ¿Cómo? Porque todos tienen bigote. ¿Y ya? ¿De verdad? No sé. Yo soy muy crédulo. Yo me lo creo todo. Mira, está la Flor María ahí bailando. ¡Qué fuerte! Que yo me lo creo todo y luego lo voy contando. Es que la Flor María son unas estrellas. Están estrellas. Y qué total que existan personas… Voy al baño, ¿vale? Vale. Ahora me voy. Pues nada, tira de la cadena, cariño. No, que te quiero decir. Sí. Que qué importante que haya personas únicas en esta vida como fue Michael. Hombre. De verdad, te lo digo en serio. Y se ha hecho el aniversario de la muerte hace poquito. Sí, hace poquito. Son personas que siguen estando ahí… Hombre, que puedan inspirar. Aparte, Bollywood tiene un mercado importantísimo. Importantísimo. Cuidado con eso. Es que mucha gente… Claro, que la gente piensa que… No, no. Es que es un estilo que es muy de ellos. Lo cuidan mucho. Y allí triunfas a millones y millones de personas porque son un montón, aparte de eso. Y la India… Sí, es muy grande. Tú allí, Samantha, cuadrarías guay. ¿Tú crees? Sí, porque tu ropa… Yo me la imagino ahí en el Tan Mahal. El Tan Mahal está por ahí. Con el Tan Mahal, nena. Sí. Yo estuve en la India una vez. Sí. Me fui a la India, a casa del embajador de España en la India, que es muy amigo de Olvido, John de la Riva, y me fui allí. Y la verdad es que yo iba con muy pocas esperanzas porque yo decía… No, es verdad, porque yo a priori yo decía no entiendo. Muchas veces para que veas cómo es en los prejuicios. Bueno, si no sabes inglés. No, no, pero yo iba a tocoño. O sea, que tengo que decir a mí, yo tenía allí… Y no tenías calor, te vestías igual así de negro. No, pero mira, descubrí lo que era la India y descubrí una cosa que es muy importante fuera de cachón de ahora, la espiritualidad te salva la vida. De verdad, te lo digo en serio, la espiritualidad. Puedes ver a personas que están con una mano delante y una mano detrás. También existe el sistema de las castas, que es una putada porque no te permite poder avanzar en tu vida y tal y cual, pero veías a los niños con una alegría y una positividad que eso es lo que me traje yo de la India, te lo digo más allá. Mucha gente que va a la India viene con un chip bastante cambiado. Sí, sí, sí. Viene con el mismo chip que viene el del baño. Que del baño, pero que he ido al baño. Pues sí, sí, no, no, pero es verdad que mucha gente que ha viajado… Yo tengo una amiga que sí, que es verdad que le gusta ir y va a hacer Ayurveda de esta carrera. ¿La medicina de Ayurveda? La Ayurveda es buenísima, yo la… Mira, Jorge, ponnos musiquita así ahora en un momentito que volvemos en Tomate lo menos en serio, estamos hablando aquí un poquito de la Ayurveda. ¡Ay, qué bien! Es que se puede hacer de todo. ¡Ya volvemos! Jameson te trae Tomate lo menos en serio, cuando en vez de pedir la cuenta le dices al camarero, bueno, a ver por cuánto nos ha salido la broma, con Chenoa en Europa FM. Mira, vamos, pero qué piqui piqui de fin de temporada estamos teniendo. Mira, estábamos diciendo que los extremos no nos gustan, nos gusta el equilibrio y el no tomártelo menos en serio y otra cosa, lo que trae Ventura entre manos. ¿Otra película? No, no. Ah, sí, ahí. Es que eres tan lindo, un fuerte aplauso para él también, que tiene una buena… No puedo más, no puedo más. Ahora, vas a sacar un papelito. ¿Y qué tengo que hacer? Mira, y de cero chupitos o cero… sí, cero combinaditos de Jameson, es que no te apetece, que te apetece mucho liarte con quién vas a sacar. ¿Y diez? ¿Y diez? Es porque lo explico yo siempre. Que necesito enrollarme con esa persona. Pues tomártelo. A ver, espera, es que… Mira, te lo explico. Es que, perdóname, mi amor. No me he enterado. A ver, yo lo explico… Yo voy a leer… Espera, mira… ¿Por qué me llamo Dorita? Porque eres mi amiga. Voy a explicar dos cosas. Lo primero, he preparado combinados de Jameson para el final del programa, para brindar… Y ahora, mira Mario, lo que quería explicarte, Laura, era que el juego se llama ¿Con cuántos Jameson te liarías con…? Aquí hay un nombre de un famoso, si dices que con cero Jameson, es que te gusta mucho ese famoso. Ah, y si me bebo todo al bar… Y si te bebes todo al bar… Es que no me gusta mucho. Es que no me gusta nada. Con responsabilidad. Pues siempre, guapá. Con responsabilidad siempre, pero claro… Y chupito responsabilidad, guapá. Venga, guapá. Pero esto es un atraco. Entonces, a ver… ¿Dónde están los vasos? Contestamos todos. No, no te lo tienes que beber ahora, es un suponer. ¿Dónde? ¡Ah! Pensaba que lo veía ahí. Aquí digo, tráeme los vasos porque yo creo mucho… Soy actor de estudio de esto, de método. ¿Sabes? Entonces… ¿Dónde están los vasos? Para la próxima temporada, con vasos. Es el primer invitado. Es que perdóname un momentito. El primer invitado. Perdóname un momento. Es que no la conozco. Vale, pues coge otro. Coge otro, Mario. ¿Maricondo quién es? ¿Maricondo? ¡Maricondo! ¡Ah! ¡La china! ¡La china! Y que ordena cosas. Ay, no me interesa. Coge otro. No, dame muchas copas. No, a veces es broma. Venga, el último. Es que por verme a gente que forme parte de mi colectivo. Uy, no creo en el colectivo tampoco. A ver… Mira, de verdad, ¿dónde he venido yo? ¿Quién es esta? Las de antes… ¡Ah! ¡Las catequistas! ¡Hala! ¡Las catequistas! Pues mira, coge toda la barra… Que me voy a estar como… Es una de las flores Maríae. Pero dame otra, que me gusta este eco, porque quiero… No, 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 no. Es que tengo otro… Total, ya estamos acabando ya. Pero que tengo otro juego. Aparte de este. Otro juego. O sea, que esto ya sea… A ver este. Vale. Oprah Winley. … ¡Cambia de juego. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no puedo más! Oprah Winley es una de esas que… Oprah, que es periodista en América. Sí, que se cree que va a salvar el mundo. ¡Oprah Gurini! ¡Oye, un pato! ¡Mira! ¡Mira, mira! Busca el miedo. Se lo va, por favor. Está más enfadado que el otro día. Vale, chicos, yo nunca. Quien haya hecho lo que... Perdóname, cariño. Un fuerte aplauso para él porque lleva los juegos muy bien. Venga, explícalo. Quien haya hecho lo que yo diga, le da cacharro. Exacto. Por ejemplo, a mí nunca me ha dicho mi madre que algo que he hecho no le ha gustado. El otro día me lo dijo. ¿Qué hiciste? Porque me pinté el ojo con purpurina y me dice mi madre, no me ha gustado cómo has salido. Y digo, bueno, mamá, no te he preguntado por esto. Te he preguntado cómo ha estado la entrevista. Es que, hijo, cada vez vas a más. Sé un poquito más discreto. O sea, que a mi madre hay cosas que no le gustan. No le vas a pagar. Pero bueno, también te digo una cosa. Lo mismo que tenemos la suerte de que nuestros padres nos han educado muy bien. Llega momentos en la vida que también tenemos que educar a los papás. Eso es así. Y que no nos falte la familia unida como los payasos de la tele. No hay nada mejor que la familia unida. Laura. ¿Qué te ha dicho tu madre? Mi madre, un poco parecido a Mario. A mí me siento a veces cuando hago alguna entrevista y no le gusta y dice, mírate, ¿a ti te parece normal eso? Y digo, pues, que no tenía que contestar. Y dice, pues, puedes contestarlo de otra manera. Si no. ¿Sigo? ¿Cómo? Qué abonía. ¿A ti le ha gustado a tu madre? A mí normalmente sí, la verdad. Me dice poco. Cuando me ha dicho algo ha sido del pelo. O sea, que tu madre es una mentirosa. Este pelo, nene, pero también porque lo lleva verde, azul, la pobre mujer. Claro. Pero no, madre... Pobre de tu pelo. Pobre de tu pelo. Yo nunca he hecho un simpa. Un simpa que... Sin pagar. De un sitio. Yo he hecho... Robar. Que es lo mismo. Y me pillaron una vez. No, es lo mismo. Pero fue sin querer. Lo que pasa es que te dije pagar la noche. No, no, no me protejas. No me protejas porque sé que me quieren mucho. No, pero ¿sabes lo que pasó? Un día... A ver, las cosas hay que decir. Un simpa. Irte sin pagar de un sitio es lo mismo que robar. Sí. Y está muy mal un simpa y está muy mal un robar. Lo que pasa es que uno tiene una adolescencia y tiene una cosa y un día fui a un 7-E-D-Ven. ¿La semana pasada? La semana... Ya no existe el 7-E-D-Ven, cariño. ¿Vives en este país? La verdad. Y entonces vi una caja de filipinos que me gusta mucho y entonces yo me la metí por debajo de aquí. ¡Oh! Porque la camiseta era muy vieja y entonces... Se transparentaba. Y entonces pues yo dije pues mira, me has pillado, cariño. ¡Uy, me has pillado! Iba a hacer un simpa que me iba a robar. Me has pillado, te lo pago y esto no hay que hacerlo, no hay que fomentar la delincuencia. No hay que fomentar porque los simpas... No fomentemos. Es muy feo todo eso. Hay que pagar. Yo lo hice sin querer una vez. Ah, ¿también? ¿No ves? En un bar porque me olvidé de pagar y me fui. Ah. Tampoco venía camarero, no venía nadie. Ah, no, si no vienen los camareros es un problema. Yo me fui. ¿No me vienen a cobrar? Yo me he ido de tienda con cosas en la mano. No, no, no. Pero eso es verdad. Sí, porque muchas veces también estás en las tiendas y claro, en esta ola de modernío, de modernismo que hay. Ilustrado. Porque cuando antiguamente estaban las cajeras que venían, te entendían, pero ahora tú vas a una tienda y tienes que poner... No hay nadie. Y yo no lo entiendo. Estamos en la deshumanización. nadie te ayuda. Pero porque... No, entonces claro, yo digo, pues yo para hablar con una máquina hablo con el patalón vaquero. Venga, para casa. Tengo otra. De broma, todo lo que estoy diciendo no me ha casado. Perdóname, Chenoa. Otra, corre. Chenoa, tómatele menos en serio. Siguiente. Sí. Yo nunca tengo más de 99 mensajes sin leer en Instagram. Oh, ¿Dónde está mi móvil? Que lo estoy cargando. Yo tengo como 4.500. Tiene el WhatsApp. ¿Y qué tipo de mensajes son más? Tiene el Tinder. Pues sí. Pero si no los leo, no sé cómo van a ser los mensajes. Ah, bueno, claro, es verdad. Claro. Yo de fan mucho. Sí. Que me comentan las historias, cosas que me mandan. Son siempre mensajes bonitos, pero cuando salís de Arrays, bueno, será una locura. No, pero yo no es porque los lea porque sean buenos o malos. Es que no me da tiempo. Este quiere decir que entonces no los actualizo. Yo el WhatsApp no lo entiendo tampoco. A Mario no le gusta el WhatsApp, solo deja mensajes de voz de 3 minutos. ¿Ah, sí? Claro, hombre. Qué guay. Y eso que he aprendido mucho. Porque yo antes era mucho más de llamar, lo que pasa que también he pensado, digo, Mario, no seas tan invasivo, call me. Call me. Ahora es mi call me. No, pero fíjate, ¿qué ibas a decirme? Nada. Yo nunca me he meado encima en un evento. Yo lo que ya casi. Pero no. Aunque se ha ofendido en el público. No, pero bueno, no. Los hombres tenemos una cierta edad. Hemos oído en el público, pero bueno. Pero bueno, se ha ofendido. No, yo no. Yo, a ver, yo de pequeño me hacía piso en la cama. Claro. Sí, me hacía piso en la cama. ¿Y de mayor en los eventos? No, en los eventos no. Antes de llegar a casa. No, el otro día hice una cosa. Bueno, el otro día no. Fue hace cuatro años. Yo venía y me estaba, la vejiga la tenía aquí. Te flotaba la lengua. Y con esto del Madrid Central que han reducido un esto, yo no puedo llegar a mi casa que es la gran vía como llegaba antes. Claro. Que parecía así siempre la triste en el carro. Entonces, claro, me estoy mirando, me estoy mirando y le digo al taxista, por favor, déjame un momentito porque es que no me puedo ver aquí. ¿Qué hiciste? Pues abrí la puerta y entro en un coche y otro coche. Me quedé tranquila. Un aplauso. Un aplauso porque todo esto, este último programa de no te lo tomes en serio. ¡La sirena! ¡Qué es el último programa! ¡La última sirena! Lo primero que tenemos que hacer. Última sirena de temporada. Que pase nuestro equipo maravilloso. ¡Vamos a ir! Tomás, los combinados para brindar. Ya decía yo que habían venido muy guapos hoy. Que salían. Pasar por aquí. Vamos tantos aquí. No hay parrococes más. ¿Por qué hay que quitarle la lanza? ¡Qué espluta! ¡Ah! Pues todo el equipo de Tomás de no menos en serio. ¿Qué me está enfocando, Marina? Tomás para brindar. Os mandamos un beso. Vamos a brindar con Jameson. Gracias a todos por haber estado esta primera temporada. Ha sido todo un honor, Mario. Eres el rey de la fiesta. Te invitamos a nuestro primer programa de la segunda temporada. Tus deseos en las órdenes. Mucha salud para todos. Ser felices. Buen verano, señores. Gracias. ¿Qué? ¿Qué queréis? Tenemos aquí otro juego. Una tarta para celebrarlo. Sí. Queremos darle la enhorabuena. ¡Bravo! 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 ¿Y tenemos? ¡Bravo! 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 ¡Salud! ¡Aplausos a ver! ¡Enero bueno equipo! ¡Enero bueno a Senoa! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud para todos! ¡Vamos! ¡Riquísimo! ¡Snever! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Blavo! ¡Vamos! ¡Galajaja UCAR ¡Gobla, la, la! Tómatelo menos en serio en Europa FM. Oye, tú, sí, tú. Te hablo a ti, que no te has suscrito todavía, que me he enterado. Por favor, ¿a qué esperas? Venga, tú tienes que dar el botón de suscribirte que está por aquí, o por aquí, o por aquí, o donde esté. Tú dale, que cada suscripción es un garbanzo para aventura.